El Programa de Ayuda Nacional es una dirección adscrita al Ministerio de la Presidencia, que fue creada inicialmente como el Fondo de Emergencia Social. Hoy en día se denomina Programa de Ayuda Nacional, mejor conocida como PAN. Su director, Rafael Estanziola, denunció este jueves anomalías detectadas en la institución por incumplimiento de las normas de adjudicación de contratos, compras y alquileres millonarios con sobreprecios e irregularidades administrativas. Lo primero que encontramos fueron cuatro contratos de recolección de desechos hospitalarios que se ejecutaron en el 2013 y los contratos se trataron de legalizar, de refrendar durante el 2014. Como todos ustedes saben, esto no es la forma correcta de hacerlo. Nosotros devolvimos los contratos al Ministerio de Salud para que fueran revisados allá. Por otra parte, se halló pagos anticipados, entrega de mercancía a personas sin identificación, proyectos abandonados y pérdida de documentación. Aquí tenemos el caso del alquiler de las horas de helicóptero. Las horas de helicóptero las estaban pagando todas las instituciones a través del PAN a 3.000 dólares la hora. El promedio que hemos conseguido ahora mismo, luego de las últimas cotizaciones, es de 1.800, 1.750 dólares, en algunos casos 1.500 dólares. Y todas las compañías que las estaban facturando y pasando detrás del PAN eran terceros. Del 2010 al 30 de junio del 2014, por el PAN pasaron más de 1.200 millones de dólares. Los diputados del Partido Oficialista Panameñista señalan que el Ministerio Público debe tomar acciones inmediatas e investigar las irregularidades y, por otro lado, confían en que nadie podrá borrar las evidencias en el caso de comprobarse acciones indebidas. El Ministerio Público tiene la obligación de iniciar una investigación inmediata, sin necesidad de que haya una acusación. Esto es algo muy peligroso. No podemos permitir que se escondan ningún tipo de acciones ilegales, ya sea de este o de gobiernos anteriores. El PAN es una de las instituciones más cuestionadas. Tal vez haya quienes estén buscando fórmulas para borrar evidencias que dejaron. Sin embargo, hoy en día, casualmente, la misma tecnología nos da los recursos para que siempre queden las huellas de aquellos que dejaron alguna situación indebida en su recorrido. Actualmente, el Ministerio de Economía y Finanzas está licitando el contrato de auditoría que dará cifras concretas de la situación de la institución. El Programa de Ayuda Nacional tiene presupuestado para el año 2015 59 millones de dólares, en su mayoría destinados a programas sociales. Desde Ciudad de Panamá para CD24 Noticias, Ricardo Santana.